Vamos, mi señora, enterrá en que nos fuéramos a los mares del sur, a esos mares esos que se llaman Honolulu, y dije, ni Honolulu, ni Honolulu, vamos, que mi señora, yo le dije, pero señora, si en España tenemos unos mares, unos mares divinos, y aquí estamos, aquí estamos en Canarias, porque hay que ver cómo se está aquí. Oye, Blanquito, abanica, abanica, oye, esto es, esto es Vitor, esto, esto, vamos, esto, hay que vivir así. Estoy en el mar Caribe, debajo de una palmera, un nativo remaso canoa, Y yo, con mi chico guapo. No imaginé, estar en este paraíso, disfrutándote, de colores y de sonrisas. Ojalá que esto no termine. El sur, el sur nos enreda, con sus rayos, ultravioleta. La noche, la noche, la noche es fiesta, se oye, música serena. No imaginé, estar en este paraíso, disfrutándote, de colores y de sonrisas. No imaginé, estar en este paraíso, disfrutándote, de colores y de sonrisas. En el mar Caribe, debajo de una palmera, un nativo remaso canoa. Y yo, con mi chico guapo. Ojalá que esto no termine. Ojalá, ojalá, ojalá. Aplausos